¡Llegó! ¡Llegó! ¡El gran aniversario del febrelazo! El almacén Johan Yeh tiene para ti su nueva colección en ropa con precios de locura. Aprovecha esta super oferta única por este mes. En las marcas FIARA, Black, Bug, Brianna, Nicaela, EDN, FICO, A, y también Calzado Bucaramanga. Todo con el 30 y 40% de descuento. Lo vestimos de pieza a cabeza. Una novedad al vestir. Aprovecha la super oferta única por este mes.